No te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que cala Son los filos, cariño santo, cariño santo Yo no te dejo y aunque me griten, y aunque me griten Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Y en ahí el mauser que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti escritas Y en la vida Ya hay velas Las dejo para que llores Cuando te digan Va la perdida, va la perdida Que ambas no estamos Que hay murido Y que hay murido Y adiós, adiós Y adiós, adiós Que tengas suerte en tu vida Gracias por ver el video